Ley seca el 2 de junio, estos son los estados que prohibirán alcohol. A tan solo tres días del cierre oficial de campañas y cinco de que los ciudadanos se dirijan nuevamente a las urnas para emitir su voto en las elecciones México 2024, las autoridades federales han dimitido un aviso crucial, la implementación de la ley seca en ciertos estados el próximo 2 de junio. A continuación, te decimos lo que necesitas saber sobre la ley seca este 2 de junio y cómo afectará a las entidades federativas involucradas. Esta prohibición no solo afecta a la venta, sino también al consumo de bebidas alcohólicas, incluso si estas se adquieren uno o dos días antes, con el objetivo de prevenir cualquier altercado que pueda surgir entre los votantes. A continuación, te decimos los estados que implementan la ley seca. Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Aguascalientes, Quintana Roo, Durango y Estado de México. En cuanto a la Ciudad de México, aún no se ha oficializado la prohibición de la venta y o consumo de alcohol en tiendas, supermercados y restaurantes durante el fin de semana electoral de 2024. Cabe recordar que en las elecciones 2021 sí se implementó la ley seca en la CDMX, permitiendo únicamente la venta de alcohol por copeo en restaurantes, siempre y cuando éste se acompañara de alimentos.